Festejando al ritmo de la música y de los caballos, miles de turistas y locales se colocaron en las banquetas y camellones a lo largo de la avenida costera Miguel Alemán, desde el Asta Bandera y culminando en el Centro de Convenciones, para presenciar la octava cabalgata nacional turística Acapulco. Minutos antes de dar el banderazo de salida para los jinetes e iniciar con el recorrido, el presidente de los Cabalgantes Unidos del Estado de Guerrero y la presidenta Avelina López Rodríguez compartieron unas palabras con motivo de este evento y en agradecimiento a todos los participantes. Esta es nuestra octava cabalgata nacional turística Acapulco 2021, que hoy se congrega muchísima gente de muchos estados de la República Mexicana. De verdad que estamos muy contentos, muy agradecidos y muy motivados porque sabemos cuánta gente de otros lados se encuentra aquí. Creo que esto llegó para quedarse, por lo menos en mis tres años van a tener todo el apoyo para que se pueda generar la cabalgata. La Agrupación de Calentanos Unidos en Acapulco hizo acto de presencia durante este evento en la Diana Cazadora para cautivar a todos los presentes con los bailes típicos y ofrecer bebidas a los jinetes de la cabalgata. A pesar de que la cabalgata se desarrolló con normalidad, se pudo observar a numerosas personas que no respetaban las medidas sanitarias contra el COVID-19 como sana distancia y uso de cubrebocas principalmente. Elementos de salubridad del municipio no tomaron ciertas medidas como plan de contingencia para solicitar a miles de personas que respetaran dichas recomendaciones. Con imágenes de Eduardo León, para N3 Guerrero, Salvador Vázquez.